hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos y amigas de facebook y youtube a les va una receta más ahora les voy a hacer unas rajitas de chile poblano con carnita molida de res y esta va a ser muy económica y muy sabrosa en menos de 15 dólares usted va a poder saborear esta rica comida como para 5 personas así es de que nos va a salir barabara baratita y muchos saluditos aquí que le voy a mandar a toñita cornejo de tocotlán muchos saluditos para toda la gente de por allá para no vale sonora méxico también y pues todos los que nos están viendo de los países salvador nicaragua a toda la gente de por allá miren este vídeo de esta comidita y les va a gustar porque ahorita andamos en lo económico así es de que vamos a dar la receta por aquí tenemos dos libras y media de carne molida de res y por aquí les voy a dar toda mi receta por aquí tengo dos cebollitas son un pues como la miran una chica y una magrancita cinco y tomates cinco chiles poblanos tres papitas que ya las tengo peladas dos chiles serranos porque este pues es parte de dar picosito y sabor en dos chilitos por aquí tenemos sal pimienta tenemos también una cucharadita de manteca de puerco ya requemada tenemos siete ajos es muy importante el ajo y la cebolla para aventar todo el sabor que queremos aquí y todo eso es lo que tenemos y estamos listos para empezar pues a dorar estas chiles poblanos mire qué bonitos ahorita lo vamos a dorar y pues una ricura de comida que va a salir ahorita pues aquí hay que dorar ya los chiles poblanos y ahí vamos a dorar bueno mientras estoy dorando mis chilitos porque voy a durar ratito dorándonos pues ahorita me voy a poner a picar mi jitomate cebolla y mis papitas y por los ajos porque los ajitos pues son siete porque eso es lo que va a dar bien sabor entonces ya mucho hablar y no me pongo a trabajar hay que empezar a ap y a ¡Gracias! 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 Ya están doraditos por aquí. Y ahorita hay que pelarlos. Dejarlos diez minutos nada más. ¿Está? Bueno, pues aquí tengo mis chilitos listos. Ya están pelados mis chilitos poblanos. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle la semillita para empezarlos a hacer rajitas. Entonces, para sacar la semillita pues hay que quitarles aquí el rabito de atrás, el rabito. Mira, lo menos que se le pueda quitar para que no se vaya el chilito. Que no se vaya, que no se vaya. Y aquí estamos. Ahí viene lo bueno y lo fácil. Mira, se desapareció la semilla. No hay nada nada más esto. Mira nada más, ¿eh? Pura magia. No traía semillita. Mira qué bonito. Nada, nada, cero. Y vamos con el otro. ¿Cómo que no tienen semillita? Guau, guau, guau. Miren, uno salió sin semillita, muy raro. Y el otro estoy mirando que sí trae. ¿Cómo la pueden mirar? Ustedes pueden ver esto, ¿eh? Que uno lo abrí y no tenía. No trae mucha tampoco. Y tampoco este trae mucha, ¿verdad? Lo que sí yo no sé de estos chilitos si son bravos o no. Eso sí, pero yo ahorita les digo porque lo voy a probar. Ya se me enchilé. Yo les digo si estaba bravo. Ahora lo que, miren, lo que vamos a hacer con estos. Dejen les digo con estos dos, ¿eh? Así. Para que sea bien fácil, así. Para no usar tanto tiempo. Y le vamos a hacer así como le hacemos a los nopalitos. Así de... Pero ahí me faltan más chiles de hacer, así se quiera. Porra rajas. Porra rajas. Porra rajitas. Y pues aquí sigue la historia, mira, de la receta, ¿eh? Ahí vamos con los demás. Bueno, pues aquí le voy a echar una cucharada grandecita de manteca. La manteca ahorita se nos va a requemar. Aquí está ya todo listo, mira. Ahí vamos. Aquí lo que voy a hacer ahorita para darle más sabor a esa manteca. Hay que requemar estas cebollitas. Esta rodita de cebollita la vamos a requemar ahí, ¿eh? Y tal vez la sacamos de ahí ya quemadonas. Pero hay que darle sabor a esa manteca. Como ven, ya que está quemadita esta cebolla, como les dije, aquí la estamos sacando. Ahora, pues suelta ya lo que sigue la carnita, ¿eh? Pero esta cebollita quemadita, pues ahí soltó el sabor a esa manteca. De porquito. Ahí va. Y ahora, pues aquí vamos ya pues a ponerle la carne. Así es de que aquí va la carne molidita de res, ¿eh? Vámonos con esta. ¡Gracias! Bueno, pues aquí ya después de 3 minutos Ya cambió de color mi carne Como están mirando Miren, pero ya sabemos que pues no le falta más Pero ahorita nomás les quiero decir Que lo que va es aquí todo el saborcito que necesitamos Aquí va toda la cebollita Miraron que eran 2 cebollas Pero eran chicas, eh Aquí van las cebollitas Y ahorita también voy a poner el ajito Porque va revuelto por ahí, miren Esto nos le va a dar todo el sabor a esta comida Toda esa cebolla que acaban de mirar Y aquí están todos los 6 ajitos Más o menos eran Aquí están, miren Puro sabor, eh Puro sabor Estas sí son comidas pues allá de Del ranchillo por ahí, miren Lo vamos a dejar unos 4 minutos Para que la cebolla y el ajo pues agarren su sabor Y ahorita vamos a continuar Bueno, como miren aquí después de 4 minutos más Miren la cebolla y el ajito pues está agarrando su sabor Miren la cebollita como está Y todavía sigue cocinando Ahorita lo que vamos a poner son los chilitos serranos Que eran 2 Ahí van, porque que suelten lo bravito, ¿no? Si ustedes no comen pues picante pues no se lo pongan Porque ya tenemos el otro chile Entonces este es puro lujo mío Porque pues quiero lo bravo Quiero lo bravito de todo esto Bueno pues también ahorita le vamos a poner la sal Y su jitomate Primero le vamos a poner su jitomate Porque necesitamos caldito, poquito Y toda esta cazuela ha estado mediados, ¿eh? O sea la tengo mediana en el juego Aquí lo que necesitamos es ese caldito Que va a sacar este jitomate Entonces lo que yo voy a hacer ahorita Le voy a poner desde su sal Ya saben que la salecita va al gusto Aquí le vamos a poner su sal Y su pimienta También pimienta pues así Nomás como la puntita de una cucharadita Y lo que vamos a hacer Pues aquí yo la voy a dejar como 2 minutos Ahorita yo la voy a tapar Pero ahorita les digo cuánto lo dejé Después de echarle jitomate Ahorita les voy a decir cuánto lo dejé Después de esto va la papita, ¿eh? Ya lo vamos a tapar Ahorita les doy el tiempo, ¿eh? Miren nada más, ¿eh? Después de 5 minutos en mediano Así vamos a ir en gira Miren nada más, ¿eh? 5 minutos en mediano Ahí vamos Ahora pues le tenemos que poner las papitas Que a lo mejor nos van a durar otros 5 minutos Pero ahorita vamos a chequear el reloj, ¿eh? Así como miran mis amigas Como miran, ¿eh? Así es que ahí vamos Estamos tomando el tiempo Y nos vamos a ir Pues ahorita les digo el tiempo, ¿eh? Tapadito, tapadito todo esto Y vamos Vámonos Aquí estamos, miren nada más Las papitas, qué bonitas están quedando, ¿eh? Ay, no más Ahorita vamos a probar de sal También Pero miren, miren, miren Ahí nos va quedando Así que luego Ahorita lo que tenemos que asegurar Que esas papitas Pues ya nos queden pues con blanditas, ¿eh? Todavía no las he calado Pero a ellas les faltan como otros 5 minutos Mientras yo pongo el otro chile, ¿no? Aquí les falta la papita muy poquito, ¿eh? Tienen que estar bien blanditas, miren No le faltan 5 minutos a la papita Pero miren cómo nos queda todo, miren Hasta tome fotos si quieren, miren Esta es la calidad de comida que estamos haciendo ahora Pero al mismo tiempo Como le faltan a las papitas Como unos 5 minutos más Miren nada más aquí la chulada, ¿eh? Aquí les vamos a poner el chilito este Que ya tenemos preparado Así es de que se la vamos a echar ahorita Así es de que para toda mi gente, ¿eh? Para todos mis suscriptores y todo Y arriba las mujeres Y vámonos Cozinar Ahí va el chilito Poblano Miren Eso vamos a dejar que se tape la papita Para que se esté soltando Pues el saborcito por ahí Y a taparlas Y ahorita les doy el tiempo otra vez, ¿eh? Ahí van Pues aquí estamos Y pues no nos vamos ¿Para dónde? ¿A qué comer? Pues esto ya Pues me duró 10 minutos más Las papitas ya están Miren nada más, ¿eh? Pero ahora vamos a agarrar Pues una cucharadita Una cucharada más grandecita Miren Miren nada más, ¿eh? Ya están listas Las papitas Tiene que tener cuidado Para que ya estén listas Y se partan Mira, están listas Ya ellas se parten Ya ellas están listas, ¿eh? Duraron 10 minutos más Para ellas cocinarse Y ahorita lo que voy a hacer Pues es hacer A mi esposo Y porque es el que nos va a decir Si esta comida no sirvió O sí O no Pero él va a ser El que nos va a decir Entonces ahorita voy a empezar A servir el plato Miren Miren nada más, ¿eh? Miren qué chuladilla, ¿eh? Miren nada más, ¿eh? Ahí vamos Amigos, aquí estoy listo Para probar esta rica receta De rajitas de chile poblano Con carne molida Y aquí está el platito Mira cómo quedó A ver Chulada, qué chulada No, pues sí Que no tiene queso ahí O aquí No, pues es que no iban con queso Tenemos queso Ah, no, aquí está Claro Y tenemos salsa también Oh, my goodness No sabía Yo me lo como todo con salsa Claro Es al gusto, ¿no? Pero yo me lo como todo con salsa Ah, ándale Vamos a agarrar un pedacito de queso aquí Para echarle Mírale Es al gusto esto, no le tiene que echar queso si no quiere No, pero mire, hombre No, pero mire, hombre Mírale Sí, cómo no Vamos a darle una probada así nomás Y ahorita le echamos su salsita y vamos con tortilla Vaya Vaya Vamos a probarlo así al natural Ay Está, mire Ah, sí, debe ser bueno para bailar cuando vamos al baile Ay, Ani baila Si en el baile no hay comida, tengo que tener mi comida Ajá, pues bueno, arre Hay una chulada esta A los dos millones, como dice mi suegra No, pero sí, está rechísimo Chulada Ahora vamos a probarlo con salsa A ver Y con tortilla Vamos a usar esta salsa de chile guajillo Y chile de árbol Y tomatillo milpero Bueno Ajo Ahí está Una tortilla Y va a mire todo Ah, ¿a poco? Parece que va de todo No, mire No, sí Está chulada esta A los tres millones ya subió Ah, ya Subimos No, él feliz Con sus comidas Este es un hombre feliz Para todas las seguidoras Háganles a sus maridos Porque así los van a tener Como el mío Miren, nomás bailando Y cuando vamos al baile Ni se mueve Pues cuando probo comida No, pues sí Pues solo en casa Una agua de pepino Aquí con limón Ah, sí Fijo, esa agua Qué rica se mira Una más Chulada Sí, sí Yo voy a soltar esta madre Y voy a ponerme a comer Y como siempre Yo me voy a acabar toda esta Uy, no Él siempre Que se quiere comer todo Y ahí queda todo Por eso no me baja la panza No Se mira bien No se preocupe Y este queso Panela Está bien bueno con esto Sí Le da sabor Son opcionales nomás La salsa del queso Porque la comida En realidad Era solamente Lo que les enseñé Pero como a mi marido Le encanta Que el queso Y que lo esto Ahí está Saludos a Pancho Félix y Jessy Vámonos recién Los Three Brothers Sanaluz para todos ustedes A Demetrio Hernández Saludos Y a toda mi familia también A todos Vámonos a todos A los que están en México A todos ustedes también Y arriba Guanajuato Y ahí vienen las fiestas patrias Y pues arriba México Y arriba Jalisco también Y mi Jalisco querido Y ahí Pues mientras que yo me acabo Todo este plato Pues Saludos para todos ustedes amigos Suscríbanse al canal Denle like al canal Al video Pongan la campanita Para que sigan Miren nuestros videos Compartan el video Y nos vemos Para el siguiente video Y arre Y ahí vamos para arriba Y gracias a todos ustedes Y para los lados Y para el frente también Mira Ya no te quedan las camisas Amor Adiós Bye Arre Y ya no te quedan las camisas Chau Gracias.